El actual director del Hospital Regional del Sur explicó cuáles fueron las condiciones que planteó a las autoridades centrales para asumir el cargo como jefe de este centro asistencial. No, yo estoy como director del hospital y ocupo un poco de tiempo por la mañana, generalmente de 10 y media a 12 para venir a atender pacientes. Ustedes saben que yo he estado en mi clínica y no puedo dejar mis pacientes así nomás. O sea, yo he pedido al señor ministro y yo pedí permiso a los pacientes. Señor ministro, esta es una condición que yo puse para aceptar la dirección del hospital, que iba a dedicar un poco de tiempo a venir a atender mis pacientes, ya que en vista que yo solo voy a estar un mes o dos meses en el hospital. ¿La condición fue aceptada? No, pues sí, esa es mi condición. Y además que no sé ser director, sé que a seguir en mi clínica. Yo no recibo ni uno, no puedo por ser a mis pacientes abandonados así nomás que el hospital en los turnos. Carrillo aclaró que no recibe el plus que de vengan como directores, pero sí su salario como médico. No, yo en el hospital estoy como director, estoy a honor en verdad, yo no recibo ni un cinco por ser director. Es una colaboración mía hacia mi hospital que quiero tanto, 21 años de trabajar en él y por dos meses no voy a estar exponiendo trabas, ¿verdad? Una colaboración mía para el hospital. También aclaró que los 900 mil empidas que donó el diputado por el partido liberal Carlos Lara para la reparación de la sala de cirugía lo mantiene la alcaldía municipal depositado en determinado banco. No, eso fue el viernes. Ayer ya se depositó en una cuenta de la alcaldía, ¿verdad? ¿Cuándo pasará manos suya? No, en ningún momento, en ningún momento. El trato es que ya estaban los contratos, ya estaba todo planeado para este momento, ¿verdad? Entonces, el contratista y los de la organización del ministerio que supervisa, que se llama PRONASA, vienen el jueves. El jueves, para firmar los documentos, ya no es con el hospital, sino que es con la alcaldía, porque la alcaldía es el que tiene el dinero, ¿verdad? Carrillo comentó que el próximo jueves se realizarán las compras de material para continuar el proyecto de la sala de cirugía. Soy Karen Sauceda para el noticiero Paso a Paso, siguiendo la noticia.